Thank you, tu sicario. Jamaica, 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 Jamaica. Los que hacen en Jamaica lo prenden en Nueva York. Trabajo de vainilla, chocolate y de menthol. El dueño de la calle manejo de un buen default. Te saca esta buena avenida hasta que salga el sol. Tú quieres ver como es que yo lo mato. No vas a amar y habla menos con que trapo. De mi jugano se pega en un furrufa. Tú tienes una joya con el tanque y la estufa. No lo vas a desprender por maile. En el autobús le acabo de sacarlo por fire. No vas a dar la pena el que yo quiero baile. Te voy a dejar la pista para que baile, que baile. Ignorante, ignorante. Te voy a dejar la pista para que baile. Pa' Jamaica, 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 Jamaica. Prende un Muffet, prende un Muffet, prende un Muffet. Prende un Muffet, prende un Muffet, prende un Muffet. Jamaica, 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 Jamaica. Jamaica, 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 Jamaica. Le damos muerta a los hijos del rey. Hacemos una fogata con muñas de hate. Damos a los manchas y matamos a los hate. Ya le he hecho yo le he hecho más de 6. Prendo y me pongo a sentir que estoy, una nota de lento lo verico. Cago ruleta con to' los ugetitos, se los tiran los cuero, que rico. Llegan los asesinos del cannabis, ganan ratas, party. Prendo en el Ferrari, salva el safari. Que en Miami Paris me llevo, mami. Yo la cruz anda a mi happy happy party. Dale fuego al bambú, y coro como amate, que todo de loco. Con los ojos chinos, pero con el caco como los jamaiquinos. Enrol, enrol, enrol a otro. Ponelo loco, ponelo loco. Enrol, enrol, enrol a otro. Te vuelves a la pita pa' que bailes. Que baile, que baile, que baile. Te vuelves a la pita pa' que bailes. Te voy a dejar la pista pa' que baile, llámame los perros, el alfa, dueño de la calle, pico, Oye, déjame la pista pa' que baile, llámame los perros, el alfa, dueño de la calle, pico, Oye, déjame la pista pa' que baile, llámame los perros, el alfa, dueño de la calle, pico,